¡Ten bien! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¿Quieres un recorrido? ¡Genial! ¡Nos vamos a divertir! ¡Entonces vayamos! ¡Por aquí, amigos! Un mundo mágico, lleno de color y diversión Suena música en cada rincón Y las nubes son de algodón Los que quiero siempre están conmigo La aventura se abre camino ¡Oh, oh, oh! Es un remolino de risas y emoción ¡Eso! ¡Eso es! ¡Disney! ¡Es muy divertido! ¡Disney Junior! ¡Es para mi YouTube! ¡Oh, oh! Subiendo en una nave está el sol Viajando en un tren de cartón Todo pasa en Disney Junior ¡Excelente! Puseando como un tiburón Trepando como un caracón Todo pasa en Disney Junior ¡Es tu mundo, Disney Junior! ¡Vengan, amigos! ¡Este lugar está increíble! ¡Este lugar está increíble! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso!